Niño bien, pretencioso y escorupido, que tenés berretín de figurar. Niño bien, que llevás dos apellidos y que usás de escritorio el pedido. Que la dios, que lavás de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá. Cuando tu viejo va a ganarse el cuchero, todos los días sale a vender faena. Vos te crees que porque hablas de ti, fumas tabaco inglés, paseas con zarandí. Y te cortás la patilla, a los rodolfos, sos un bifín. Porque usás la corbata carvín, de hallar el chantecler, la vas de bailarín. Y te mandás la viaba de bobina, te crees que sos un rana y sos un pobrecil. Niño bien, que saliste del suburbio, de bulina alumbraba que no sé. Que tenés pedigree bastante turbio y decís que sos de familia bien. No manchás que estás mostrando la inlacha al caminar con tu aire triunfador. Se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirla detrás del mostrador. Vos te crees que porque hablas de ti, fumas tabaco inglés, paseas por zarandí. Y te cortás la patilla, a los rodolfos, sos un bifín. Porque usás la corbata carvín, de hallar el chantecler, la vas de bailarín. Y te mandás la viaba de bobina, te crees que sos un rana y sos un perejil. Se lo dijo, tomá. Ahí está. Ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Y lo escribieron tres tipos, y a pesar no se lo bancaban tampoco al muchacho pretencioso. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ir con un bolerito, porque la idea es ir paseando un poco por todos lados. Y este bolero lo escribió Alejandro Fernández, mexicano él. Pero la versión es de Regina Orozco. Cuando quiera, maestro. No, porque tus errores me tienen cansada, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer, no. Aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya, ya está terminado. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia. Porque ya disfruto aún sin tu presencia. Porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya, ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás.